Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la titulación de educación infantil de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Nora Erique y estoy a cargo de la asignatura de aprendizaje y desarrollo de lenguaje de la titulación de educación infantil en STS, que es el lenguaje. El lenguaje oral es un modo de comunicación y de representación más utilizado entre las personas. El lenguaje es una característica exclusiva del ser humano que nos permite sociabilizarnos con las demás personas, ya sea de manera individual o grupal. El lenguaje nos permite comunicarnos, pero la comunicación no solo se limita al lenguaje verbal, sino que también se evidencia la utilización de otros sentidos que nos permiten comunicar. entre ellos, por ejemplo, tenemos la comunicación gestual, la corporal, entre otros. El lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano, como lo mencioné anteriormente, que le permite expresar al ser humano, pensamientos, sentimientos, emociones, por qué no frustraciones, y también conocer los otros sentimientos de las demás personas a través de este lenguaje. El lenguaje es un acto social que da como resultado de la intervención de diversos factores, sociales, tales como los estímulos ambientales, que pueden ser estos positivos como negativos. El desarrollo neurológico, la inteligencia del niño, el ambiente afectivo donde se desenvuelva el niño, este puede ser tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar. Es muy importante los estímulos para que el niño, desde temprana edad, pueda empezar a adquirir y desarrollar el lenguaje de una manera positiva. El estímulo en la edad de temprana favorecerá en un alto porcentaje la adquisición del lenguaje, para que el niño pueda expresar claramente y con bastante fluidez. Gracias. 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 Gracias.